Más de un año ha pasado desde la muerte de Catalina Torres, la joven guía que murió tras ser atacada por un tigre mientras limpiaba su jaula en el safari de Rancagua. Ese recinto hoy reabrió sus puertas. ¡Justicia para Catalina! A ella la mandaron a hacer una labor que no le correspondía. ¡Justicia! Que se agilice un poco, que nos den respuesta. ¡Justicia! A usted rompa este papel porque este papel no tiene validez notarial. Indignación sienten los familiares y cercanos a Catalina Torres. Un año, cinco meses y once días han pasado desde que la joven murió tras ser atacada por un tigre en el parque safari de Rancagua. Recinto que reabrió sus puertas este martes, mientras aún no existe un pronunciamiento por parte de la justicia. Se le había dado indicaciones que simplemente limpiaran el sector de leones, la entrada de leones y no el de tigres. Ella fue mandada a esa tarea y no se le avisó que estaba la cerca abierta del tigre. Catalina llevaba un año trabajando como guía en el safari cuando le ordenaron limpiar la jaula del tigre blanco. El niño, como le decía la joven de Cariño, sus compañeros han asegurado que ella no sabía que el animal seguía ahí. Nosotros avisábamos por radio que éramos los chicos de mantenimiento, de felinos. Respondió una persona, una voz femenina ese día. ¿Y qué les dijo? Que pasaron, ok, pasen, nos dijeron, nosotros pasamos confiados. Fállas en los protocolos, órdenes a realizar labores que no estaban en su contrato y un cuasi delito de homicidio son algunas de las demandas interpuestas por la familia. Pero poco avanza la investigación mientras el parque abre. Abrir para nosotros es doloroso, es volver a revivir la muerte de la catita y todo el proceso continúa y todavía ya se entregaron las carpetas investigativas, ya tienen toda la diligencia el fiscal, el fiscal, tenemos audiencia el 24. No quieren que las puertas sean abiertas mientras no se haga justicia. Es el momento en el que Parque Safari entrega este comunicado. Actualmente cumplimos con todos los requerimientos del municipio y de otros servicios para continuar en funcionamiento. Lamentablemente aún estamos a la espera del esclarecimiento de las razones del accidente, trabajo que está en manos del Ministerio Público desde que ocurrieron los hechos y es por ello que solicitamos encarecidamente a la Fiscalía que se pronuncie sobre el proceso investigativo. Y este es el papel que nos acaba de entregar. Frente a usted rompo este papel porque este papel no tiene validez notarial. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Catalina! Los informes del SAC y la Dirección del Trabajo ya se encuentran en manos de Fiscalía. Ahora solo queda esperar el resultado de la investigación para establecer qué falló al interior de Parque Safari, el mismo que este martes reabrió sus puertas al público.